Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Es realmente la península un punto privilegiado de este gran excuerno de la abundancia que fue nuestro país. Y se defienden posturas. Cuando dicen, los tenemos ubicados, ¿y por qué no los agarran? Y cuando dicen, son 70 mafias las que existen, bueno, pues si ya saben cuántas son y dónde están, ¿por qué no los agarran? Entonces, estas son las cosas que a uno como ciudadano le brincan. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.